¡Bum! 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 A mí lo que me gusta es hacer el show a mi gente, ¿tú me entiendes? Hay un fallido por ahí, ¿tú me entiendes? Me dicen que el DJ dice que es lo que fue, lo que pasa, nosotros no cantamos poluengi ni nada. ¡Empezó la fiesta! ¡Síganos ahí! ¡Síganos ahí! ¡Ay! Es que eres lo que yo quiero, futurno en Michilla como mi chula a los figuerrones despacio de unos ch cô te van a acero a los hij babé que ven, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los tiguerones en pitilla Yo te voy a hacer un show si fue tú no mi manilla ¿Dónde está la mami chula de la capital? Y los tigres que se buscan en su cuarto ¡Suscríbete al canal! 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 Música El imperio musical DJ Corona y congelado con el biónico